¿Por qué lo tienes en archivado? Porque todo mi trabajo y en la universidad lo tengo archivado. ¿Van a hacer un... o algo por el estilo? ¿Cómo que pasa si yo vengo con una mujer y con... y con ese... doctor de mí? Paro trabajando en un hospital, paro atendiendo a un paciente de mí. De los compañeros. De las canchas. Pero le estás mandando fotos. Le digan y te llevo a comer. A ver. A ver. No me dejo. Me escurro de miedo. ¿Has hecho cómo es? Y de mí. Y que dame mi celular ya. ¿Qué? 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 Vamos a cumplir dos años y un mes. Dos años y un mes. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué es lo que hay por acá. Ok. Tu gusto. A ver. Ah, tengo un emprendimiento de postres. Ok, dale. O sea, si bien te fijas, mi perfil... Sí, sí. Tu perfil es empresarial. Sí, muchos chatos. No lo había visto, sí, sí, sí. Obvio, porque son mis clientes. Sí, siempre tus clientes. A ver. Diego. Si nunca me dejaras ahí tu celular. Eso hay que ver. Aprovechando el momento. Vale, no hay nada. ¿Quién es Joshua? ¿Quién es Joshua? Ah, Joshua es un pata que conocimos Jorge y yo cuando nos fuimos a grabar ahí. En el canal de hace dos semanas. Y nada, decidimos grabarnos videos así. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hablas inglés tú? Sí, sí. Es bien. Bueno, dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No sabe? ¿No querer a tu hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué veces estás hablando? ¿Por qué sé que se han besado? Ah, en la escena. Fue un beso así de la nada. O sea, la actuación. ¿Por qué te has besado con un beso? ¿Sabes qué soy? Yo te veo. ¿Por qué te has besado con un beso? A ver, en la escena fue que él me robó el beso. ¿Por qué? ¿Por qué te has besado con un beso? ¿Y por qué no me has dicho? ¿Hace cuánto ha sido esto, huevo? Hace dos semanas. Está madre. Está madre. Tranquilo. Esto ha sido... Esto ha sido el 15 de septiembre. ¿En cuándo me lo has dicho? Ah, sí. ¿Y por qué no he visto ni un... video? ¿Por qué estoy con mi negocio? ¿Por qué no he subido ni un... video? ¿Y por qué no me has dicho nada? Sí, me pasó. Pero igual lo ibas a ver en internet. ¿Y quién me... ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde? ¿Lo he conocido, Inica? Te lo estoy diciendo. ¿Y se dije hace unas semanas? Sí, cuando me fui con Jorge. ¿Y Jorge sabía? Grabamos un video. ¿Y Jorge sabía y no me has dicho nada? ¿Me dejas hablar? ¿Y no me has dicho nada? ¿Me dejas hablar? ¿Por qué te has besado con un huevo que ni conoces? Cálmate. ¿Por qué te has besado con huevo? No. Estamos en público. Calma. ¿Qué estás haciendo? Mira lo que pasa que él está haciendo pasar. Es un beso. Que me robó. ¿Qué estás haciendo? Y que me lesiona nada más, simplemente. ¿Qué beso? ¿Y si yo me beso con pacientes? ¿Te gustan? ¿Y si yo me beso con pacientes? ¿Te van a gustar? ¿En serio? ¿Aca? ¿Acá en público? ¿Qué chuta? ¿Algo? ¿Sabes de qué partido está haciendo? No entiendo por qué te pones... Y te sigues expandiendo corazón. Y dice ¿Por qué no lo bloqueas? Mira la... ¿Y por qué no lo bloqueas? Sí. ¿Por qué no...? Mira, las fechas. Me estás escribiendo y los voy a dejar en visto. ¿Y por qué no lo bloqueas? Bloquéalo. ¿Por qué chuta? ¿Alguien me hizo lo mismo? ¿Te gustaría que me hiciera igual? ¿Te gustaría que un chuta me hable y yo te seguiré hablando? ¿No te gustaría? Si quieres me bloqueo ya. ¿Por qué chuta? No, yo no quiero... ¿Ya por qué chuta? Yo no quiero un barba. Dame un solar. No, a ver. No papi, dame un solar. Ya me estás haciendo pasar vergüenza. Yo pa' que quiero esto. Escúchame, escúchame. Ya me hice pasar vergüenza. Escúchame. Vale, pero yo te entiendo. Escúchame. 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 No, basta con esto. No, basta con esto. Hagamos algo. Solamente le he revisado Whatsapp. Hagamos lo mismo contigo. Solamente te reviso Whatsapp y la dejamos ahí. Bueno, yo no quiero... ¿Quiere que le revisemos? Que te revise. ¿Para qué? ¿Para siempre lo voy a decir? Madre la que me has hecho pesada. ¿Tú jamás te comportas así? ¿Por qué? ¿Y ahora vienes a comportarte de esta manera así? ¿Alzándome la boca? ¿Alguna vez a otro? ¿Cuál no me haces así? ¿No me haces así? ¿No me haces así? ¿No me haces así? ¿No me haces así? ¿Y así ves a un güey? ¿No me haces así? ¿Te déjame explicar? ¿Qué pasa, güey? No, no, no. Calmate. Dame un celular. Dame un celular. Dame un celular, dame un celular. Ok. Yo creo que lo justo sería revisarle. Revisale. ¿Esto es reviso? Es lo justo. No, que es mal también porque si no es como que se estaría sacando una excusa, no sé, para ir... Posiblemente te podrías tener algo. Mano, yo creo mucho en la lealtad y que me hagan esto y encima me hagan con tanta gente que me va a estar viendo como el reír y como el cachudo. No me gusta, Mano. Yo me quiero. Pero escúchame, demuéstrale que no eres igual, pues. Solamente Whatsapp. ¿Qué igual? ¿Qué hablas? Demuéstrale porque acá tú te has besado con alguien y no le has dicho. Estoy aclarando. Cállate, cállate. No te has besado con un disque video y hasta ahorita lo subes. Disque en Fluice te vas tantos días de viaje para... Para eso tú quieres ir, güey. Lo que pasó es que... Cálmate. Lo que pasó es que el chico me besó en la escena, nada más. Pero fue así porque le gustó. Qué bonito. Ok, a ver. Pónganse acá. Me sigue escribiendo. Ponte acá. ¿Tú viste? Ok, no, sí. Yo también lo he visto, ¿en serio? Tienes contraseña. ¿Sabes cuál es su contraseña? Yo no me meto a su celular. Yo no meto a su privacidad. Si no me deja revisar el tuyo, ¿qué te vas a revisar el mío, pues? Ese es tu clave. ¿Listo? Eh, estamos en Whatsapp también. Esa es la universidad. Esa es la universidad. Toda es la universidad. Ok, vamos a ver. Ay, ay, ay. Enrique te dice ricura. ¿Por qué? Así me hablan. Así me hablan así. ¿Y quiénes se hablan? Mira, tú cállate. Mejor cállate, ¿eh? Tú también tienes por aquí cómo hablar. Ok, no, bebé. ¿Qué haces? Ricura. Ok, nada. A ver, chicos. Tú dices que no hay nada dentro de tu celular, ¿no? Mira, es puro universidad, pacientes, trabajo. Déjalo que revises porque te pones nervioso. No estoy nervioso. Quiero descansar. Estoy en un turno de 24 horas para que me danse esta mierda. Cállate. Ok, acá estás hablando con tu madre. Muy bien. ¿Quién es el intenso? Ah, es un ex. Ok, es un ex. Que todavía te hablas contigo. Pues está como intenso, yo no le respondo. Ok, vamos a revisarlo. Él llama, mira, habla, habla. Yo no le respondo. Ok, efectivamente no le responde. No hay nada. Paciente. Me equivoqué. Este era por... Tenía que hacer una apendizotomía. A él. ¿Ves? Full trabajo. Trabajo. ¿Ves? Yo sí trabajo. No me ponga un... Como que se traje lo de... Ok. Ah, un meme. Pusieron su número y todos estamos jodiendo. Todos estamos jodiendo por ese número. Ok, dale. Gracias. Diego. Ah, un amigo. Él siempre viene una vez. Viene de Perú, se va. Ok, vale. Todo limpio. Otro. ¿Tienes archivados? Sí, es de mi trabajo. Es de mi universidad. Ok. ¿Tienes a Dr. Jorge en archivados y puro grupos? Sí. ¿Por qué lo tienes a Dr. Jorge en archivados? Es mi jefe de área. Es mi jefe de área. ¿Tu jefe de área? Jefe de área. ¿Y por qué lo tienes en archivados? ¿Ah? ¿Por qué lo tienes en archivados? Porque todo mi trabajo y la universidad lo tengo archivado para que no se mezcle con lo de mi vida. Ok, ¿por qué el último chat, o sea, lo último que le enviaste ha sido un fueguito? Seguro por fiebre. Le mandó un fueguito, Jorge. Ok. ¿Por qué hay emojis de ese tipo? Es furomista. ¿Hay harta conversación? Es furomista. Como que el fuego es la fiebre, el vómito, el nausea, etc. Hola a todos. 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 Uff, esa muchacha está muy rica. Encima, recién entré la vez practicante. Sí, para ustedes linda, pero... Vamos a casa. Vamos a casa. ¿Sí? Espérate. Mira, ya la c*** con eso es suficiente. Vamos a casa, te parece. A ver, a ver. Sí, vamos a casa. ¿Por qué el doc te dice que estás riquísimo? ¿No estoy? Te dice, no te molesta que te hable así, ¿verdad? No, para nada. Viniendo de ustedes es un gran cumplido. Usted también me parece guapo. Es simpático. Pero tú tienes pareja, ¿no? Sí, solo que es muy intenso. Mayormente está de viaje por sus cosas, sus videos. Déjame. Tiene... Esto te va a doler. Escúchame. Esto te va a doler porque acá bien claro dice, tiene complejos de influencers. ¡Bravo! 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 Y así hablas que yo es el que hace Roche en público. Mira, tiene complejos de influencers. Y yo hablo escueltas de ti mal. Yo por el trabajo. Sí, y te vas con otros extranjeros, haces videos, a besarte y quién sabe qué más. Leí, si no te gustaría experimentar cosas nuevas con un fuego. ¿A qué se refiere? Se me hace tarde, hablamos luego. Ya estás, te parece. Déjalo que revise. Quiero seguir viendo, quiero seguir viendo. Sigue leyendo. ¿Cuál es su nombre? Pink. ¿Carlos? Carlos. Mira, sigamos en la casa, le hablamos allá y evitamos estar Roche. ¿Te parece? Deja que lea. Hablamos esto en casa. ¿Por qué te manda fotos de una flaca? A mí me gusta las flacas. A ver, le dice, bebé, ¿cómo vas? ¿Ya estás llegando? Mariana nos está esperando así. O sea, van a hacer un... O algo por el estilo. No, no. ¿Cómo que Mariana te está esperando? Es una practicante. Es una practicante. Es una practicante. Déjame leer. Mira, hay un video. Este es un video. Ok, 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 ok. A ver, dale, a ver, dale. Ok, a ver, dale. Ok, a ver, dale, dale. Pero hay que hacer bien, hijo de... ¿En serio? Mira, tú no te hagas el p... Tú te estabas... ...con una mujer y con este... ...doctor de mí. No pasa nada. Mira, solo fue un cacho. Solo fue un cacho. No, pero está, ¿de verdad? Un cacho, vamos. Encima de... ¿Te acuerdas que tu mamá y Down? ¿Te acuerdas que tu mamá y... ¿Te acuerdas que tu mamá... ¿Te acuerdas que tu mamá y te hubo una cama en...? ¿Y lo necesitabas? Adivina quién es ese favor, rogo. Adivina quién es ese favor que hacía de tu mamá. ¿Te gusta trabajar? Tenía que caa... O sea, de mí... Ya ese... Su virujano de... Solo para conseguir una cama a tu suegra quien te brindó el hogar de... ...el calor de su casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué chiste te pasa? ¿Cómo empezaron a decirme que te gustaban las mujeres? Es que tú siempre te gusta el hombre, wey. Tú sabes que me gustan las mujeres, me gustan los hombres. ¡Recibeme entero, justamente ahorita! No me vengas conm... Es que... Tranquilo, tranquilo, ya. Calmen, cálpenme. ¿Qué pasa? Solo con cacha. Solo con cacha. Solo con cacha. Tranquilo, una vez. Tranquilo. Fue, fue. Ya. Yo casi ando experimentando, a tus espaldas. ¿Qué te costaba decirme desde un inicio? Te pregunté, eres totalmente... Me dijiste que sí, y ahora me vienes con esta... ¿Qué chiste? Fue a tu mujer, nomás, wey. Enfrente de esa gente... Es que al menos la mujer sí me da lo que quiere. Al menos si a ella le gusta hacer de todo. A ti te hay que esperar. Te hay que irte de viaje con tus amigos de mierda, wey. ¿Qué te pasa? Quienes que te esté esperando todos los días. Paro trabajando en el hospital. Paro atendiendo pacientes de mierda. Para esperarte en la casa para que te vayas con tus amigos y te encuentres con un extranjero de mierda. Que te estés besando. ¿Qué? No vas a comparar un... Eso que me robaron... Con una triple... Que se meten ahí. Claro, se me robaron. ¿Ya? ¿Que te gusta que te suben las... En la cara? ¿Qué mierda? Aunque sea ya sí tiene. ¡Vamos! Por algo te metiste conmigo porque te gusta la p... Pa' juego. ¿Ya? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya. 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 Aunque sea yo no soy influencia de miércoles. ¿Qué te pasa? Pa' ir pa' bueno. Pa' ir pa' bueno. Pa' ir pa' bueno. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ay, la p... ¿Qué tienes? ¿Te gusta mucho tu moto? ¡No! Cuidado. Tranquilos. Se calman, por favor. Calma. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Calma. Buscas... Calma. Al final en esa calle está mi nombre. Al final le sigue pagando, sigo, sigo yo. Si quieres te vas. Chicos, más atrás. No hay problema. Ok, ya. Tranquilos. Ya, vale. Cálmense. Están los dos. Están los dos, ya cálmense. No, aquí quién la c... ¿Usted? Con... Con... Ya, ok. ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa? Solo fue un caché. Solo fue un caché. Solo fue un caché. Y fue un jugo por tu mamá, ahora, eso, aunque sea. Esto fue un caché. No te pasa, oye, no te vas también. No te vas a disparar. ¡Fueré! ¡Horra! ¡Esto es un caché! Suéltame, 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 suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame, no me toques, no me toques. ¡Mete, que sí se puede toque! Calma, ahora en la moto. ¿Qué está pasando yo? Eh... Calma, a ver... ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué van a hacer ustedes? ¡Dale! 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 ¡Labana! Muchachos y muchachas, señoras y señores ¡Vamos a revisar su celar de este individuo, de este muchacho! Vamos a ver el WhatsApp hermano A ver, Chelsea. ¿Eres hincha del Chelsea? Sí, me gusta el equipo. ¿Te gusta el equipo? Sí, lo sigo. ¿En qué año se llevó la Champions el Chelsea? Último. El último, en 2021. ¿El penúltimo? 2012. 2012, goleador. Drogba. Didier. Drogba. Ay, ay, ay. Si sabes, fútbol mi causa. ¿Con quién compartía la delantera Didier Drogba? Con Fernando Torres y Juan Mata. ¡Ay, ay, ay! Artero, Peter. Fetch. Ay, 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 si sabes mi causa. ¿Capitán? John Terry. O Lampard. Lampard. Lampard, Lampard, Lampard. Bueno, en esa época. Lampard, yo Terry también una vez. Ahí está, ahí está, ahí está. Si sabes mi causa, sí sabe. Bien, 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 ahí, ¿eh? A ver, familia, ok. Cubita. Ok, madre, ¿quién es? Mi madre. Tu mamá. A ver, déjame ver si es su mamá. ¿Confirma? No sé, de repente es otra que no es la mamá. Hijita, por favor. Él también tiene voz, mi madre, ¿ah? Él también tiene voz, mamita. Pero es que la mamá fue. Está bien, pero no te metas, mamita. Escúchame, si quieres opinar, trae a tu flaco y le revisamos. ¿Está bien o no? No tengo. ¿Ah? No tengo flaco. Ya veo, por favor. Escúchame. Escúchame. Ya veo por qué no tiene flaco por chinchosa. Vamos a ver, no hay nada. Puro berraco. Diego. Lisa. ¿Quién es Lisa? ¿Hombre o mujer? Ah, es una amiga. ¿A una amiga que te dice hola, guapo, contesta? Sí, pero nunca le contesté. No. ¿Me avisas de qué? Tú le dices, me avisas. Pues nada, no cuentas nada. Hola, guapo, contesta, hola, hola. Mano, me avisas, le dices. ¿Por qué, ah? No, no hay nada. No hay nada concreto. No hay nada, está borrado. Es muy raro tú. ¿Sí o no? Las redes sociales son súper raras, de verdad. Octubre. Ay, 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 se vienen. Pamela, ¿quién es? Hoy. A una amiga en común que tenemos los tres. Oh, ¿los tres? Sí. ¿La conoces tú, Pamela? Mucho. ¿Y tú sí sabes quién es? Sí, es amiga de la infancia. Ah, su amiga de la infancia. ¿Y tu amiga de la infancia te manda corazoncitos? No, pero... En confianza, Pinky, en confianza. En confianza. Ok, mira lo que le dice. Hola, esta conversación es un día después de mi cumpleaños. 3 de octubre, ¿eh? Hace poquito nada más. Hola, hola, Pamela. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu recuperación a los tiempos, Pamela? Ok. Pero tú, volviendo a las canchas, ¿por qué con ese moji? Ah, no sé. ¿Qué tipo de cancha será, no? Sí. Ella dice, eso espero. Y ser la primera en enterarme. Ah, güey. No. ¿Por qué la primera enterarse? Entra de todo a mi enamorada. Ella no sabe que tú tienes enamorada, que tú tienes placas. Y mira, él le dice, como debe ser peneta, tú sabes que eres mi soldi. ¿Ya ves? Es mi amiga. Es su amiga, nada más. Ella le dice, eso espero. Ya, ella viene de pensada, patata. ¿Y se puede visitarte? Claro, pues, que ya te olvidaste de tu vida pasada. Y luego, él le dice, en una se me visita. Día pasada, día pasada, yo nunca tuve, esas son calumnias, ya pues, espero buen trato. Buen trato, ¿de qué? Ya pues, que conmigo no pasó nada, entonces, dice ella. ¿Buen trato de qué? Buen trato, el mejor, dice él. ¿Ves? No, nunca pasó nada. Nunca pasó nada, ya ves. Pero ese es un coqueteo. ¿Y aún puedes o no? Pero ese es un coqueteo. Pero ese es un coqueteo. A ver, le dice, ya me tengo que ir, viene mi padre a hablar conmigo. Creo que sí se puede. Hablámoslo, está bien, no te olvides de llamarme, con un corazoncito y una carita así. Y yo no sé. Estás aprovechando mi... A ver... Hola, sí, ya me he desocupado, dice. A ver, esta conversación es de ayer, mira. Hola, ahora sí ya me he desocupado, ¿cómo estás? Como que te demoras mucho para desocuparte. ¿Sí puedes no crees o no me quieres hablar? Es que tuve cosas respecto a mi salud. Ah, bueno, seguro no. De ley, te quiero hablar. Loca, le dice él. Dime pues, y no quieres que vaya. Luego le dice, si no, que uno no se está rascando los... Ah, ok, tuve que ver mi salud. Le mando un feguito. Ay, la flaca está arriola, creo, mano. Ahorita estoy con mi familia, no puedo. El sábado estoy libre, ¿qué dices? ¿Sabes que te trato bien? ¿Ves? El sábado puede ser. Déjame, te confirmo llamándote más tarde. ¿Ya ves? Hacemos llamada más tarde, ¿no? Ya, le estoy bien. Estaré en mi trabajo, me escribes o me avisas. Hoy día... Mira, mira, hoy día... Tú no me defiendas, tú déjalo que se defienda solo. Mira, mira. Déjalo que se defienda solo. Déjalo que se defienda solo. Mira, hoy día la chica la estoy escribiendo bastante. Le dice, hola, contéstame, contéstame, hola, hola, contéstame, carita. Yo no le he contestado. ¿Por qué has estado con ella? No, pero yo no contesto nada. Ah, ¿por qué? No, esto es hoy día. Esto es Joy, esto es Joy. Yo tengo mucha confianza con ella. Pero no le contaste a ella. Esto es Joy. Bueno. Mira, acá hay otra chica más, Pierina. Ah, que también tiene un corazón, mira. ¿Y ahora qué vas a decir? Tú le estás mandando el corazón. Pero no todos los corazones que mando es porque es amor o es gileo. Mira, mira los corazones, varios corazones. ¿Por qué no te hablas con tus amigas de tu barrio? ¿O que no te hablas con tus amigas de tu barrio? ¿Que normal se puede hablar con las amigas de la cuadra? Es nuestra vecina. Él me dijo que no se habla mucho con ellas. O sea, mejor dicho, con todos. Pero no se vive a dos casas, no seas ridículo. Más rápido, ¿ves? Si vive cerca. ¿Ves? ¿Sí o no? Más rápido. Pero mandas corazones, te estás mandando corazón. Pero estás mandando corazón. ¡No! Muy amable, eres todo de Fernanda ya. Muy amable, pues. Como estás yendo a terapia, yo puedes mejorarte. Espero que vuelves a las canchas. Me gustaba verte jugar, dicen. Ah, porque iban en grupo todos. ¿Recuerdas cuando te esperabas después del partido y te atreía tu agüita? ¡Ay, carajo! ¿Pero eso es hace tiempo? ¿Pero eso es cuando... ¿Pero eso es hace tiempo? Eh, 26 de septiembre la conversación. Tenemos dos años. ¡Agua, amor! Tenemos dos años. ¡Agua! Pero él no juega desde hace dos años, juega desde hace más de cinco. Ya, pero igual. A ver... Y lleva agüita. Chicas, como tú, Valen Oro, con un corazón le mandan. Siempre hincha número uno de ti, mi querido José. Apenas me recupere, ¿te parece si nos reunimos? Sí. Y sí, mejor, porque yo no te visito en estos días. Porque no quiero que hagas mucha energía reuniéndonos. ¿Puedo llegar a tu casa y quedarme contigo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo... ¿Pero qué crees que yo me puedo mover? ¿Más que yo me puedo mover? No sé, ya no sé, hermano. Pero ellos sí se mueven, seguro. Por algo van. Pero eso a mí. Pero por algo van, ¿no? Pero por algo van. ¿Qué amigas? ¿Qué amigas ese trato? Oye, no seas ridícula. No es que sea ridícula. Oye, tú ya calla. Te deja defenderlo. Él sabe defender solo. ¿Alado más tarde? Él está mal de la pierna, no de la boca, además. Ok, hola, si no te frío no me respondes, allá bueno. ¿Ya tengo que esperar todavía? No, no he dicho eso. Él le dice... ¿Y cómo va a ser cuando te recuperes? ¿Mi causa se vota? ¿Y cómo va a ser cuando te recuperes? Mi causa dice, para que veas que sí me importan mis fans y más si son especiales como tú. Tu fan número uno, dale, te hablo después. Tengo que ir a mis terapias. Hola, ¿qué tal? Siento mucho mejor al escucharte. O sea, hay coqueteos. ¿Quieres que vaya a tu casa a cuidarte y yo en una llego? Oh, sí, pero te parece mejor mañana y si estaré ocupado tengo un almuerzo familiar. Ok, entiendo, tranquila. ¿Tú te aprovechas? Lo que pasa es que yo tengo que... Yo apoyo a su familia. Yo los apoyo a ellos porque yo tengo negocios y entonces yo me voy a trabajar y tú estás aprovechando el momento que yo no estoy. Tú estás aprovechando el momento que yo no estoy. Ok, bueno. Tengo que esperarte, tengo que esperarte. Tranquilo. Tengo que esperarte. La chica le dice, te puedo llamar, quisiera hablarte de algo. Ahora sí, tienes tiempo, sí, llámame. Liso mi futbolista, le dice la chica. Espera, pero a ti te hablan así. ¿Por acaso ves alguna infidelidad? Pero tú puedes agarrar y decirle no me hables de esa manera. Pero tú puedes decirle no me hables de esa manera porque tengo enamorada. No tiene ninguna malicia. Tú no hables porque él puede responder solo. Pero es que lo estás aprendiendo por la febrero. Deja lo que lo hable solo. Deja lo que lo hable solo. ¿Te das cuenta que esto lo va a ver mi vieja? Es que su hermana parece abogada hoy. Estoy diciendo si vas a... Eh... Tranquila. Bueno. Bueno, 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 muchachos. Vamos a ver qué más tiene ahí mi causa. A ver, vamos a ver a quién le dice amor. Ok, mi tóxica supongo que es ella, ¿no? Muy bien. A nadie más. Vamos a ver, bebé. Ok. Gorda. A nadie. Telo. Ok. Ok, ¿de quién es este mensaje? Ok, vamos a ver. Dices que es de nadie. No, no, es una amiga nomás. No pasa nada. Ok. Dale, dale, dale. No hay nada. No tengo nada, piki. No tengo nada, piki. ¿Qué causa no tiene nada? A ver, a ver, a ver, un rato. Estoy hablando mal. No es que no tiene nada. Tiene cosas, pero que no son... Mucho coquete. Creo que es una falta de respeto igual. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es una falta de respeto. Porque manda muchos corazones y fue... ¿Sí o no? Ay, estás dando pie a algo, huelito, ya. ¿Sí o no? Sí, estás dando pie a algo. Te aprovechas el momento que yo no soy... ¿Sí o no? Aprovechas cuando yo me voy a trabajar para poder hacerlo. Tú ya te he dicho que déjalo que se defienda solo. Pero déjalo que se defienda solo. Es vergüenza. Ya te he dicho ya. Vergüenza a ustedes. Porque ustedes son los que se han querido acercar. Esa es vergüenza. Bueno, flaquitos, te vamos a comenzar a revisar el celular a ti. Espero que no tengas nada para que se vayan los dos limpios. Vamos a revisar. Oye, muchachos. Esto pinta mal para nosotros. ¿Por qué? Porque ella no tiene contraseña. No, 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 no. Ok, y si ella no tiene contraseña es porque no oculta nada. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Qué es lo que tiene? La señorita tiene para revisar Messenger WhatsApp. Tiene Tinder. Qué raro. ¿Por qué tienes Tinder? ¿Por qué lo tenías? Me olvidé desinstalarlo. ¿Y por qué lo tenías? No lo uso, no lo uso. A ver, déjame ver si es cierto. Déjame ver si es cierto. Déjame ver si es cierto. A ver, vamos a ver. Me olvidé desinstalarlo. Me olvidé desinstalarlo. ¿Cuál es el problema? Ah, ok, efectivamente no lo usan. No lo usan, tranquilo. Pero, ¿por qué te lo descargaste si no lo usas? Lo tengo de tiempo y en serio me había olvidado, de verdad. Se había olvidado desinstalarlo. No sé si Tinder se lo haré descargado con otra opción, ¿no? De querer conocer gente por ahí, pero... Ah, mucho antes de estar conmigo. Mucho antes de estar contigo. Antes de estar contigo, oye. Que este celular ya tiene dos años, no te creo, ¿ah? Mentirosa. No, pero es que me olvidé, en serio. No, ya estás que me mete el flow. ¡Ya! ¡Me hizo dudar! Vamos a ver. Vamos a ver, mi causa, para que puedas ver ahí. A ver qué es lo que tiene. Vamos a ver, lo siento. Vamos a ver, mira. Tiene Messenger, Whatsapp, en el Tinder no hay nada. Tiene Instagram y tiene TikTok. No, 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 lo he visto, lo he revisado. Si quieres, checa, no tiene nada. Mira, está limpio. No se ha registrado todavía. Vamos a ver su Instagram. Vamos a ver, elige. Espérate, güey, qué pano. Espérate, espérense. A ver, a ver, a ver. Vamos a revisar. Vamos a ver, vamos a ver. Espérate, vamos a... ¿Quién es Alexis? Es un compañero de las canchas. ¿Ah, sí? Ah, pero... ¿Túas las coger? Sí, cómplame, porque te dije que yo me gusta ir a ver los partidos. ¡Oh, qué! ¡Ah, mira, mira, mira! A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver, espérame un minuto. Escúchame, si tú me quitas así de ese modo, yo te lo doy. Te llevas tu celular, vas a quedar mal. Porque según tú dices que no hay nada. No, pero en realidad... ¿Pero quién es Alexis? Justamente estábamos apurados. ¿Quién es Alexis? Es un chico que jugaba con él. Es un chico que jugaba con él, con el que está saliendo ahora. No estoy saliendo. ¿Estás saliendo, sí o no? No te metas, soy ya. No te metas porque es mi hermano. ¿Qué crees que le vas a dar la cara? ¡Oh, sí! No te metas. Tú eres la flaca de mi amigo, te conozco, sí te he visto. Solamente hemos salido porque... Me parece la gente guapa así. No te metas. No te metas nada más. ¿Se han visto entonces? O sea, como patas, juez, como patas. Sí, yo no sé. Como patas, como patas. Miren lo que le dice, él te dice, tú dime dónde te recojo y yo le soy a una. No puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. ¿Quieres hacer méritos? ¿Pero no puedo salir? ¿Cuándo juegan? Porque me... Ya te dije que me gusta el fútbol y yo voy a dar dos a las... ¿Te parece si te paso a recoger si estoy libre? Siempre, siempre. Eso fue hace dos días, mira, en cinco. Pero no tiene nada de malo. ¡Fuera, te faltan! Le dio su número. Yo puedo salir a pasear. Te llamo más tarde para ti. ¿Qué le das el WhatsApp a compañero mío? ¿Quién es? ¿Cómo? Sigue leyendo. ¿Por qué le das el WhatsApp a sus compañeros, dice? Porque... Para comunicarse. Te llamo en un rato. Te comienzan a entrar en el reporte. Pero no tiene nada de malo. No te metas. Tú sabes que hoy la pasaremos bien. Bueno, de ley gano y te llevo a comer a su negocio. Te voy a usar más la cena. Por favor, mi celular. Acá es donde le mandé la foto. Dame mi celular, por favor. Dame mi celular. Tú no te metas. Ahí está la foto. No, tú no te metas. Tú no te metas. No me hagas. Tú no te metas. Te la voy a entregar, pero solamente quiero ver la última. A mí no me toques. Tú no te metas. Tú no te metas. ¿Qué tal la pasamos ese día? ¿Te gustó? Claro, hace tiempo no la pasó bien. ¿Qué cosa dices? ¿Qué cosa dices? Dice que hace tiempo no la pasas bien. ¿Quién dice? ¿Yo he dicho eso? Sí. Hace tiempo no la pasó bien. Lo di todo antes de ayer. ¿Cómo te tenía que ganar? No me esperaba más. Oh, wow, 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 wow. Ay, ay, ay. ¿Qué dices? Fue el gritona. No, no, no. De mierda. Dame mi celular ya. ¿Qué? ¡Joder! ¡Tiene tu lápiz! ¡Estamos abiertos! ¡Porta, no! ¡No te metas porque todo lo que tú tienes es... ¡Todo lo que tú tienes es... ¡Cérrate! ¡Te ha ido a la pared! ¡Cérrate! ¡No te mangas así lo que tienes en la cara! ¡A mí me da cuenta de la pinta. ¡Incapible! ¡De mierda! ¡De mierda! ¡Joder! 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 ¡Ale, ale!